Nos hemos dado cuenta últimamente que Margarita Rosa de Francisco ha hecho mucha presencia en la política colombiana porque la vemos apoyando el gran pacto histórico, esta coalición de grandes políticos que pretenden derribar al uribismo y que pretenden realmente hacer un cambio en el país y que se cambie y que se quite todo lo que se está haciendo mal. Aunque muchos medios la quieran catalogar como una mujer que se va a lanzar al Senado o al Congreso o a la Cámara de Representantes, realmente ella ya ha salido en los medios a decir que esto es completamente falso. Sin embargo, no cabe la duda de que muchos quieren que haga parte de su bando. Por ejemplo, como los de la izquierda, como bien lo han dicho públicamente senadores como Gustavo Bolívar, que quieren que pertenezcan al Senado o al Congreso y que hagan parte del gran cambio. Veamos esta pequeña nota. ¿Pero que a Margarita Rosa le ofreció o no? Sí, también. ¿Y también le dijo que no? No, ella está ahí. Margarita nos encantaría. Es una persona muy inteligente. ¿Pero dijo que no? Filósofa. ¿O todavía hay esperanzas? Yo tengo esperanzas de que la convenzamos porque lo que pasa es que ella es muy responsable y dice que no está preparada. Yo igual le he dicho, mire, va a tener 10 asesores, puede contratar al mejor economista, al mejor abogado, al mejor... Pero ella, no sé si de aquí a eso la convenzamos, pero nos encantaría convencerla. Por ahora le doy una chiva, que esa no le he encantado. El jueves vamos a tener una rueda de prensa en la mañana, a las 9 de la mañana, para mostrar las listas del 5586. Vamos a mostrar qué partidos están ahí, vamos a hacer una invitación al país muy grande, vamos a estar 15 congresistas, y vamos a lanzar una proclama que va a leer Margarita Rosa. Margarita Rosa... ¡Ah, caramba! Gentilmente... Eso va bien, nos va a acompañar y todo eso va bien. Margarita Rosa está que dice que sí. Margarita Rosa nos va a acompañar, pues obviamente me pidió que le mandara la carta, yo se la envié y la elaboramos entre muchos congresistas. Le gustó, me dijo que entonces la leía y ella va a estar ahí, entonces pues allá le pueden hacer la pregunta. ¿En dónde es? No, nos toca por Zoom, Vicky, yo creo que mañana lanzamos la convocatoria. Pero para que sepan, la presentadora va a ser ella. Teniendo un poco del contexto, vamos a entender que Margarita Rosa de Francisco se encuentra muy inmersa en el mundo de la política, sobre todo apoyando a la gente del pacto histórico. Algo que no le gusta para nada a la presentadora Vicky Dávila, que obviamente está del otro bando, el bando de la derecha. Por eso es que últimamente se han presentado esos encuentros de trinos, esos fuertes tweets que se hacen una a la otra, criticando fuertemente sus posiciones. Aquí tenemos esta nota que nos habla un poco al respecto. Margarita Rosa despotricó de Vicky Dávila y su periodismo, aunque le reconoce el talento. La actriz aseguró que la directora de la revista Semana era una mujer con varias virtudes, pero consideró que la ponen al servicio de intereses poderosos. Margarita Rosa de Francisco arremetió contra Vicky Dávila y el periodismo que lleva a cabo en la revista Semana. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, luego de que la periodista publicara un enigmático mensaje este marzo. Solo hay que deshojar a la Margarita. Muchos tomaron esto también como una amenaza de muerte, porque lo que quieren es acabar con la hermosa actriz. La actriz vio la publicación y le respondió a Dávila con un texto del mismo estilo, en el que puso en duda la calidad del periodismo que ejerce la directora de la revista. Golpe o ajo para Vicky Dávila, ya que se metió con algo que le duele bastante. Yo miro con gran tristeza como una mujer de tu talento deshoja la buena calidad del periodismo. Escribió de Francisco esta mañana. Sin embargo, la actriz no terminó allí su ataque contra Dávila, ya que 15 minutos después de esa primera publicación, usó otra para dejar claro lo que piensa sobre la periodista. Margarita Rosa empezó exaltando las cualidades de la periodista, aunque en el final de su mensaje lamentó el uso que cree que Dávila le da a las mismas. Claro que valoró firmemente el talento de Vicky Dávila. No es fácil controlar un debate, imponer autoridad y ser rápida mentalmente para preguntar. Tiene nervios de acero, eso lo ha temido. Triste si es que ese poder tan suyo esté al servicio de intereses más poderosos todavía, concluyó la actriz. Ya sabemos de qué se trata y ya lo hemos visto en este canal, porque Vicky Dávila está al servicio del uribismo y realmente que se le arrodilla el matarife, como en su momento Virginia Vallejo con Pablo Escobar. Aquí podemos ver unas capturas de los tuits que se hicieron y realmente cómo se tiran de fuerte. En este caso es Margarita Rosa la que ataca a Vicky Dávila. Pero vamos a entender un poco de las posiciones que tiene Margarita Rosa y vamos a ver por ella misma lo que piensa y lo que escribió en Cuarto de Hora sobre el tema del pacto histórico. Vamos a verlo. Buenos días a todos. Primero quiero agradecerles a los miembros de la bancada de la Colombia Humana que me hayan invitado a leer su proclama. Yo como ciudadana me siento aludida por este llamado urgente que ustedes están haciendo para que colombianos como yo nos unamos por fin si queremos ver un cambio real y profundo en este país que amamos tanto. Las listas del pacto histórico La crisis climática generada por la proliferación de residuos tóxicos como consecuencia del modelo extractivista imperante y la inclemente deforestación se ha manifestado a través de una implacable pandemia que en nuestro país no solo ha sembrado de muerte más de 58.000 hogares, sino que ha acentuado los fenómenos de pobreza, violencia, corrupción, desigualdad y violación de derechos humanos que ya venían creciendo en este gobierno desde antes de la aparición del virus. Colombia vive hoy sus días más haciagos e inciertos. Ante la mirada impávida y complaciente del gobierno, contamos con desesperante impotencia, decenas de masacres en nuestros campos, el creciente y terrible asesinato de cientos de líderes y lideresas sociales en los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del Estado. Las políticas que nos ofrecen como solución y la triste sumisión de nuestro país a injerencias extranjeras solo dan como resultado la grosera concentración de la tierra y de la riqueza y la conversión de nuestros enfermos en viles mercancías, el desesperante desempleo, la inseguridad rampante en las calles, la falta de oportunidades para acceder a la educación y al crédito, la pauperización de las condiciones laborales, la destrucción de nuestros recursos naturales, en fin, parece más un empeño en impedirnos alcanzar ese ideal de paz, democracia y bienestar que venimos persiguiendo desde las épocas mismas de nuestra independencia. Empeora esta penosa situación un Congreso de la República arrodillado al Ejecutivo y a los grandes poderes que lo incapacita para responder a las demandas de los ciudadanos. El gobierno obedece a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia, el libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. Con un panorama tan desolador debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria, moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia, pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente, que nos conduzca a una verdadera transformación política, sin maquillajes, que nos entregue como resultado una era de paz que nunca hemos tenido, basada en la premisa de que ningún colombiano pueda tener ventaja sobre otro ante la posibilidad de educarse, de emplearse, de progresar, de emprender una empresa, de respirar un aire descontaminado o de disfrutar de salud. Una paz real que nos devuelva la tranquilidad, la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir y ser elegidos sin ser perseguidos. La paz grande, la paz cotidiana, la paz estable, la paz duradera, la paz completa, la paz total. Ese cambio no provendrá de quienes hoy controlan el Estado y han ido usurpando, además, el liderazgo de algunos movimientos y organizaciones sociales, creando discordias con el fin de sabotear la expectativa de un mejor país para todos. Quienes hoy gobiernan han demostrado con creces su alta eficacia para agudizar casi todos nuestros problemas. Se requiere que ese cambio sea liderado por un gobierno de reconstrucción nacional y un congreso renovado bajo un programa consensuado con las organizaciones sociales, con las organizaciones feministas, con las organizaciones afro, campesinas, juveniles, con la minga indígena, con los excluidos y desposeídos y, en general, con los ciudadanos y ciudadanas de este país. De eso se trata el pacto histórico, liberar a Colombia de sus pocos verdugos y entregarla democráticamente a sus inmensas mayorías. Un pacto histórico que desarrolle e implemente, de una vez por todas, la Constitución de 1991. Partiendo de la conciencia plena de que hoy somos una gran mayoría social, con sufrimientos y esperanzas comunes, surge la imperiosa necesidad de convertirnos en una poderosa mayoría política electoral capaz de derrotar las políticas de odio, de muerte y de corrupción que han impuesto los señores de la guerra, esos poderosos mercaderes que sí se aunan para que todos los negocios dependan de su arbitrio. Es por ello que hoy convocamos a la ciudadanía colombiana a que conformemos e impulsemos de manera colectiva las candidaturas al Congreso de la República para las elecciones del año 2022. Invitamos a este proyecto renovador a las ciudadanías libres, excluidas e indignadas, a lideresas y líderes sociales y ambientales, a la Fuerza por la Paz, a liberales socialdemócratas que han defendido el proceso de paz, a los jóvenes y a las mujeres cuya fuerza es la vanguardia de la nueva política, a activistas independientes de todas las regiones de Colombia, de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos étnicos y de todas las condiciones socioeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, quienes se sientan llamados por la historia a ser parte de estas listas de la esperanza para lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, incluida la curul que representa a nuestros compatriotas en el exterior. Será difícil reconstruir este país sin derrotar antes a esos tenebrosos clanes familiares que han postrado a sus regiones. Si logramos esas mayorías, nos comprometemos a adelantar con urgencia las reformas estructurales que han sido aplazadas y negadas por el establecimiento. La reforma agraria, las reformas laboral y pensional, la reforma a la educación, la reforma de la Ley 100 que nos devuelva el derecho a la salud, la reforma de la justicia, la reforma política y el impulso a un paquete legislativo ambiental que nos permita cumplir las metas de lucha contra el cambio climático pactadas en París en 2015. Es cuidar el agua y proscribir de una vez por todas y para siempre la práctica del fracking y la explotación de nuestros páramos y parques naturales. Un Congreso capaz de convertir en ley una renta básica para todas las familias vulnerables de Colombia que empiece a romper la desigualdad y dinamice la economía para beneficio de todos los empresarios. ¡Hagámoslo! Sin este pacto histórico no podemos salvar a Colombia de su crisis. Solo debemos convencer a los electores decididos al cambio de votar el 13 de marzo de 2022 por las listas al Senado y a la Cámara de esta gran alianza por la renovación real. No aplacemos más el anhelo de cambio de quienes hoy sufren con rigor el hambre y la violencia. Lo único que debemos aplazar en estos momentos es el miedo. Vamos por esas mayorías en el Congreso. Las bancadas que hoy luchamos contra la corrupción, la injusticia social, la violencia y la desigualdad necesitamos refuerzos. Y aquí ya tenemos un poco del contexto y entendemos muy bien esta rivalidad entre la izquierda y la derecha, entre el petrismo y el uribismo, entre Margarita y Vicky. Ya saben que pueden suscribirse a este canal para que no se vayan a perder toda esta información del mundo político. Todos lo sacamos en una primicia para que ustedes sean los primeros en enterarse del tema. Trenle a ese botoncito rojo y recuerden activar la campanita de notificaciones para que estos videos les llegue a su celular y también a su computadora. Y recuerden siempre abrir los ojos y no cegarse a la verdad.